Este traslado se realiza de conformidad con los estudios del equipo multidisciplinario quienes determinan a través de cada especialidad la formación y la aptitud que tienen privadas de libertad para poder ingresar al nuevo modelo. De esta índole se hace el traslado de 41 privadas de libertad del Centro de Orientación Femenino y también de Santa Teresa, de zona 18, hacia Frejanes 1, en las cuales ya empezaron a recibir todo el procedimiento del nuevo modelo de gestión penitenciaria. El funcionario agregó que este nuevo modelo de gestión penitenciaria continúa avanzando, ya que se ha tenido bastante aceptación por parte del sistema de justicia, con el cual se han fortalecido programas de capacitación que van orientados a una rehabilitación de las privadas de libertad. El funcionario agregó que este nuevo modelo de gestión penitenciaria